Esto es honestamente de lujo, de lujo para mí como melómano empedernido y de lujo para cualquier oyente le interese en una gran medida o en poca la música porque reunir a una pareja tan virtuosa y polémica y tan destacados por separados que además no existe verlos juntos, es decir, la gente no se lo imagina, no lo entiende. Entonces yo siento que hoy soy y somos aquí en el equipo de producción y a beneficio de nuestros oyentes somos unos privilegiados porque tenemos como dirían este par de dos juntos, de la ciudad de Caracas, de la barriada de la floresta, el joven Luis Julio Torres, de la ciudad de Maracaibo, ¿de dónde es que...? Yo me crié en Cecilio Acosta. De la barriada de Cecilio Acosta, el señor Huáscar Barradas. Bienvenidos ambos, por favor. Estamos muy felices. Gracias por estar aquí. No, buenísimo. Fantástico. Tan bueno que cuando a mí me dijeron que iba a ser con Luis Julio, yo dije sí, 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 yo cancelé todo para estar aquí. Estoy muy contento. Y aquí le advierto a nuestros oyentes que este par de jóvenes pues están armados, realmente armados, con metal. Huáscar exhibe una flauta plateada muy, muy bella y Luis Julio una flauta con un baño como dorado. Ya empezamos, ya empezamos. ¿A quién hace la primera pregunta? Yo, 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 yo. Luis Julio Toro. Yo siempre he querido saber, ¿de dónde sacaste tú ese nombre tan feo? ¿Cómo te llaman? Huáscar, ¿cuál? ¿Qué es eso? El culpable es mi papá y mi mamá porque mi hermano se llama Tonatiuh, mi hermano. Tonatiuh es el dios del sol de los aztecas. Mi papá estudió dirección de televisión en México y al regreso el sueño de mi papá era que era el honor a México. Cuando saliste premiado, Huáscar. Bueno, porque ahora, entonces, el hermano de Tonatiuh, es Huáscar, que es el inca, el inca trágico, el hermano mayor de Atahualpa, el que justamente en lengua quechua se significa hombre guerrero. Él vivía en la provincia de Cusco y Atahualpa en la provincia de Quito y era el hijo ilegítimo. Él traiciona a su hermano Huáscar y, bueno, lo mete preso y todo y cuando llega Pizarro a lo que es la conquista del imperio incaico, viene esa cosa que ya el imperio está muy deteriorado y llenan los españoles a dominar rápidamente en un día prácticamente sometieron a los incas. Bueno, ante una explicación como esa, mis respetos y prometo no volver a pensar nada. Huáscar, puedes desquitarte. La primera cosa que te tengo... Puedes desquitarte. A ver, a ver. La primera pregunta para Luis Julio. Bueno, Luis Julio, ¿tú prefieres ser atleta o flautista? Porque es que él es un atleta. O sea, cuidado. Cuidado. Y ahora que se ha metido aventurero y para colmo con una cámara detrás. Mira, no sé. Se supiera que lo que más me gusta es la mezcla de las dos cosas. La mezcla de las dos cosas me encanta. De hecho, en muchísimas de las... Bueno, vamos a ponerle nombre de aventuras o expediciones o cosas que he hecho. Siempre me llevo a la flauta. Aunque no esté planteado nada. No como en otros casos donde voy a tocar un concierto en un sitio donde hay olas, por ejemplo. No. Pero cuando voy a hacer otras cosas, siempre me llevo a la flauta y siempre la saco. Pero las dos cosas... Me gustan las dos cosas. Bueno, la flauta tiene una gran virtud. Sí. Es un instrumento liviano, fácil de llevar. De hecho, se desarma y se pone bien pequeñita. En ese sentido. Tú acabas de confesar. Andas con la flauta con mucha frecuencia. Casi todo el tiempo. Pero es que nosotros es lo mismo. Siempre andamos con eso. El instrumento es tan fácil llevarlo. Claro. En cualquier lugar te dicen, tócate una cosita. Dale pues. Eso tiene un problema. Que todo el mundo quiere que saque la flauta en cualquier lugar. O está hasta las cuatro de la mañana en una fiesta y todo el mundo... ¡La ola, la ola! Toca la flauta. Pero tienes la rumba. Y a veces la flauta no cabe. Hay un margen del público y de la gente que diga, saca la flauta. En la relación personal con el instrumento, ¿cómo se da esa relación? ¿Por qué tienen que llevarla para arriba y para abajo? ¿Y qué les dice ese instrumento a título personal? En principio, yo siento que a veces es como una necesidad. Inclusive no habiendo nadie, cosa que ha sucedido muchas veces y me imagino que a Huáscar también le ha pasado. No hay nadie y con más razón entonces te provoca tocar en determinado lugar. ¿Te sientes? Hay una sensación placentera de repente o nostálgica o lo que sea. Y es como una necesidad siempre. Quiero tocar flauta. Tú sabes que también nos pasa a nosotros, que a lo mejor después de tanto tiempo. Este es un matrimonio real. De pronto Luis Julio y yo en la vida personal se han divorciado, yo me he divorciado. O hemos tenido no sé cuántas novias y yo también. Pero al final, yo siempre le digo a la gente, hay una sola cosa en mi vida y creo que Luis Julio es lo mismo. Que es la música. Es el amor por la flauta y la música. Y eso yo creo que nos ata. A mí también me gustan los deportes. Me gustan los arquibolios, los juegos squash y todo. Pero todavía la música tiene como un milímetro más que es lo que nos hace, aquí amemos más que nada, es la música. Si la flauta es la auténtica mujer de ustedes. Sí, en mi caso yo puedo decir, y yo creo que él también. Es esa cosa constante. A través de todos estos años. ¿Por qué? Porque la flauta no revira. No, sí revira. Y vaya que revira. O sea, hay veces que la flauta no suena. Por ejemplo, hace poco, nunca me había pasado profesionalmente, en una gira que tuve en los Estados Unidos, me salió un herpes en la boca y no pude tocar. Y tuve que cancelar el concierto. Es decir, la flauta no sonó. ¿Y tú sabes qué pasa? Que la exigencia de la flauta sería más que una esposa. Porque realmente Luis Julio se podrá tocar ahí y se ve como fácil. Y dicen, ah, pero eso lo hago yo. No, no, como le dice en Maracaibo, de vainita. Hay que ponerse a practicar años y horas para lograr que pareciera muy fácil. Para lograr que pareciera fácil. Parece muy fácil. Yo creo que a mí hay un cuento que te dicen, cuando entra una viejita a un concierto y te digan, toca el concierto y ves una cosa ahí fuerte y te digan, ah, pero eso que tocaste sí es fácil. Es que uno está tocando muy bien. Entonces esa necesidad o la responsabilidad que tenemos los dos por hacer la música muy, muy bien es lo que nos hace Luis Julio y yo sabemos que si nosotros paramos de tocar una semana o tres días, no es que vamos a venir a tocar concierto Mozart el otro día porque el labio va a fallar. Hay algo que está extraño y no nos lo permitimos. Por eso la exigencia de la flauta es muy grande para nosotros. Es más que una mujer. Tú dices. Bueno, no tanto, pero no, no, no tanto tampoco. Pero exige, exigiría más que una mujer. Bueno, la flauta exige todos los días. Sí. Sí, por eso. Sí, porque es un instrumento en el que tú tienes que fabricar el sonido de la nada todos los días. ¿Cómo es eso? Bueno, es decir, todos los instrumentos uno fabrica el sonido, pero hay instrumentos en donde una acción mucho más sencilla produce un sonido. Tanto es así que cualquier persona podría producir un sonido parecido. Es decir, con todo respeto, es decir, cuando tienes un piano enfrente, pues tú pulsas las teclas del piano y el piano suena. Yo con esto no quiero decir que eso es un sonido que valga la pena. Probablemente no es un sonido que valga la pena, pero suena. Consigues la respuesta sonora del instrumento. Igual el bongó, por ejemplo. O el bongó. Claro, exacto. Porque nosotros dependemos del enfoque perfecto para que suene puro, brillante, concentrado. Al estar el trasnocho y la falta de ese enfoque puede venir hasta que te den un mordisco a una muchacha y te muerde los labios y te rompe un labio, o sea, hasta ahí llegaste. Por eso que a mí me ha pasado que le digo a una muchacha, mira, una cosa que te voy a decir, hazme lo que quieras, pero no me muerdan los labios. Siempre le digo, no me muerdan los labios porque eso es muy delicado para nosotros, los flautistas. ¿Qué clase de confesión es esa, mano? Bueno. Y aquella canción tan bonita de Chelique, no te muerdan los labios y dime cuánto quieras, ¿no? No, yo sí dejo, pero le digo, pero suavecito. La advertencia tiene que venir. Mira, tú decías, Huáscar, que el problema de donar con la flauta es que la gente te dice, saca la flauta. Ajá. Bueno, ya la flauta está afuera, ya yo la describí. Aquí está. A ver, ese fue Huáscar. ¿Y la de Luis Julio cómo suena? 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 ¡Uy! Tengo que advertirle a nuestros oyentes dos cositas. Esto lo acaban de improvisar estos jóvenes. El ritmo lo hizo primero porque además, fíjense qué bonito, son dos flautas y entonces una le sirve a la otra. Primero le sirvió a Luis Julio, le puso el ritmo. Yo no le dije de qué ritmo se trataba. Ni nada. Nada. Y Huáscar improvisó y después Huáscar le hizo el ritmo, a diferencia de Luis Julio, notas más altas. Y entonces improvisó Luis Julio. Lo que pasa es que los dos estuvimos estudiando afuera y en esos momentos nunca coincidíamos. Pero antes nos conocimos, nosotros nos conocimos en la infantil, en la juvenil, en el 78, cuando la primera reunión del maestro Abreu, bueno, en los Caracas, eso fue en el 77. Luis Julio, yo fui por el Estado de Zulia y Luis Julio fue, era de los, digamos como 15 flautistas, estaba Pedro Ustache. Imagínate, Pedrito ya estaba allí. Pero ya, Pedro era como el profesor, pues él era un poco mayor que nosotros y ya Luis Julio estábamos tocando en esa época ya. Después es cuando vino Francis Blaise, una flautista norteamericana, vino para acá, yo en el sur y Luis Julio estaba tocando, estaba Pedro, bueno, muchísima gente, muchos de los flautistas que hicieron como que ruido después, como la mitad estaban en ese curso. A mí me da mucha risa y yo entiendo perfectamente cuando tú al principio del programa hablabas de una situación un poquito inédita, que sí lo es, indudablemente que sí lo es. Y además, a mí me hace mucha gracia porque la gente tiene la sensación de que Huáscar y yo estamos a punto de darnos unos trompicones. Y lo que nos va a hacer es unos besos, porque lo queremos mucho. Y a mí me da mucha risa, porque inclusive yo he estado muchas veces a punto de decirle, Paco, vamos a presentarnos en un teatro un día en que coincidamos en uno de estos veinte tú que se hacen y hacemos una farsa. Nos damos unos empujones y nos decimos un poco de barbaridades y ponemos a todo el mundo en los pelos de punto y después nos vamos. Y dejamos ese muerto así para ver cómo da la vuelta la cosa y se va transformando. De repente nos dijimos unas cosas y al final del cuento uno está en la clínica y el otro... El teléfono, ¿no? El teléfono, a mí me da muchísima risa. Y entonces, ¿de dónde viene esa...? Eso es la fantasía de la gente. Fantasía, porque además nunca ha habido... Nunca, sí, nunca. Jamás ha habido... Bueno, ni situaciones reales, ni tampoco lleva y trae. Nunca. Además que nos prestamos los instrumentos, nos prestamos los instrumentos. Niña, tú sabes que Huáscar dijo que... Sí, nunca. Y yo digo, no, eso no es verdad. Ahora, tú decías, ustedes se cultivan como músicos en el exterior, luego de salir de aquí del sistema de orquesta, ¿no? Ambos. ¿Tú vas a dónde, Luis Julio? Yo voy a Londres a hacer toda mi carrera, mi licenciatura, por decirlo así. Tú vas a Alemania, ¿no? No, yo voy a Estados Unidos y hago ahí la licenciatura, pero yo seguí, yo fui a Europa, pero a Alemania. Él regresa antes que yo. Mira, y trajiste, Luis Julio, un libro acá con unas partituras. ¿Qué es esto que trajiste? Este es un libro que ambos utilizamos por mucho tiempo, y no solamente nosotros, sino... Yo creo que no hay flautista que nos haya pasado por aquí. Y hace rato, antes de que nos reuniéramos, pensando un poco en qué podíamos hacer, se me ocurrió, claro, déjame llevar el método con el que los dos estudiamos y recordar alguno de los dúos que puede estar en ese... A ver... 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 La Flauta La Flauta a su vez viene de derivaciones de muchas familias y en la música contemporánea la Flauta tiene historia importante en el jazz, en el rock de los 60, 70 tuvo algo importante y hoy por hoy en la música venezolana Ni hablar Es decir, es la reina actualmente Mira, yo creo César que algo que contribuyó muchísimo a nuestra generación y yo creo que ningún flautista escapa de eso Fue la figura legendaria de Ian Anderson como flautista Yo no soy particularmente rockero pero ese individuo nos marcó y yo estoy seguro que todos los flautistas de nuestra generación tocaron con el pie levantado Claro Como Ian Anderson Sí, todos tocamos con el pie levantado así como tocaba él apoyándose con el pie en el muslo Y igual que la música venezolana, Toñito Hay que mencionarlo porque todo el mundo oyó al cuarteto en algún momento de nuestra vida Entonces hay esa figura y en el jazz está Hubert Loss que es el flautista también y que viene del jazz pero también pasó por el mundo clásico Y además se entró y salió Pero mira tú que te voy a poner un detalle En el caso de la música del Caribe Que curioso, por ejemplo Palmieri tiene la osadía de mezclar par de trombones con una flauta Y mira que el sonido del trombón es gordo Pero hay una explicación técnica porque la tercerola, la flauta cubana que está en otro tono suena sumamente agudo La tercerola es una flauta del siglo XVII Esa es la que tocaba Fajardo Sí, claro Richard Ewe Con quien tuve la dicha de tocar varias veces Sí Con el viejo Richard Ewe Yo creo que una vez llamó por teléfono a la casa y atiende a Alonso y me imagino que el tipo le diría Está Julio Toro Entonces Alonso se me queda viendo así como diciendo Entonces me dice Mira Luis Julio Creo que te confundieron con el entrenador de basquetbol Te está llamando un cubano Quique Luis Julio Toro Y cuando yo dije Sí, dígame Julio Toro es Richard Era Richard Ewe Richard Ewe Para que lo sepan Es nada menos y nada más que el flautista emblemático de la orquesta ¿Tú te atreves por ejemplo a soplar algo en esa onda cubano? Podría No es el ámbito en el que me desenvuelvo pero no importa Mira que si no Huáscar sí lo va a tocar Ahí sí Uh-huh No es el ámbito en el que me desenvuelvo No es el ámbito en el que me desenvuelvo No es el ámbito en el que me desenvuelvo No es el ámbito en el que me desenvuelvo No es el ámbito en el que me desenvuelvo No es el ámbito en el que me desenvuelvo No es el ámbito en el que me desenvuelvo No es el ámbito en el que me desenvuelvo No es el ámbito en el que me desenvuelvo No es el ámbito en el que me desenvuelvo No es el ámbito en el que me desenvuelvo No es el ámbito en el que me desenvuelvo ¡Gracias! ¡Gracias! Menos mal que no Para que sepan, aquí estábamos Lulú y yo bailando Era un par de flautas Ese es el ámbito justamente en el que Huáscar desarrolla Muchas de las cosas de su trabajo Y justamente No he sentido la necesidad De hacerlo Bueno, a lo mejor, no sé A lo mejor más adelante me provoca De hecho Alfredo Naranjo te ha invitado un par de veces Y me ha invitado Y he tenido que estudiar Y he pasado trabajo Y lo tengo que decir porque es la verdad Cuando Alfredo me invita y digo Ay mamá Muchas veces me reúno con Alfredo primero Para que me diga por donde van los tiros ¿Cómo han sido las vidas de usted? Porque Si en alguien tiene El músico de todos los artistas Yo lo he descrito por ahí alguna vez El músico es el más evidente en todo A diferencia de un arquitecto De un novelista El músico logra la felicidad de inmediato Ustedes acaban de hacer un dúo ahorita Eso fue un momento de alta felicidad De altísima felicidad A otros, al novelista le cuesta leer Terminar la novela Que se la editen El arquitecto tiene que empezar Ver que le construyan la obra ¿Tú crees que son todos los músicos, César? ¿O son algunos músicos? No, yo creo que todos los músicos Tienen esa característica En mayor o menor escala Pero tú sabes que yo le decía la otra vez a una gente Que esta es una de las pocas profesiones Y lo Julio puede decir Que hay veces cuando uno tiene el sonido por la vez en la flauta Y nosotros lo sentimos aquí en los dedos Cuando todo está vibrando Se te pone la piel de gallina Y eso pasa en varios momentos Cuando estás haciendo el amor Por ejemplo En un éxtasis Se te puede poner la piel de gallina ¿Verdad? Podría ser Podría ser Pero también cuando tú estás tocando En un momento crucial En un concierto Uno no te aguda algo Tú sientes algo Y luego le pasa Que se te pone toda la piel de gallina Para seguir con preguntas musicales ¿La mujer para ti es una flauta? Sí, puede ser Nosotros los flautistas Tenemos buena velocidad en los dedos Y tiene una lengua muy rápida No, 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 no Habla por ti Habla por ti No, él también Él tiene una Una triple picado y doble picado Muy rápido Lo oigo en los discos O sea que tiene que ser Como la doble picada y la triple picada Con la lengua Y triple Y el florato que Y él es un especialista en eso Por eso es que el muchacho es peligroso Le recuerdo a nuestros oyentes Estamos solo hablando de música Para ti Luis Julio La flauta ¿La mujer es una flauta? No, para nada Para nada Pero cuando tú Hiciste la pregunta anterior Yo creo que hay Hay un placer físico ¿Y eso cómo se traduce en la vida personal? Al margen de la flauta En el caso de ustedes Se transmiten muchos errores Claro Se transmiten muchos errores Porque la búsqueda de ese De ese gran momento A veces Porque tú has tenido Por ejemplo una vida sentimental Nutrida 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 Porque se ríe Y tú Bueno más o menos Yo soy la versión Maracucha de Julio Yo tengo una frase Importante Dice Flauta Mata galán Con billete Y sin billete Eso está escrito Y eso es así La flauta para mí Fue la herramienta Claro Tanto así Que por ejemplo Te voy a hacer recordar algo A ver ¿Tú te acuerdas Cuando estábamos Y bailábamos King Crimson Te vas a acordar de esta pieza Y para los que tengan nuestra edad De repente Hablando con el viento Y epitapio Bueno yo recuerdo Que yo me aprendí ese solo Y con ese solo Madre santa Hice esguace Y aparte Lo que hablaste Como la flauta La puedes llevar a cualquier lugar Estoy hablando de bachillerato A ti te dice cualquier En un lugar Ah tiene la flauta Ay tócate algo Por favor ¿Y qué tocabas tú? ¿Con qué lograste hacer tu esguazo? Yo te digo lo que tocaba guaca Guaca tocaba Cualquier bolero Depende del target Si el target es más buenil Tienes que irte más reggaetonero Pero si es una señora y tal Depende del Tú puedes arrancarte algo Por ejemplo A ver Pues tú le dices No sé tú Pero yo no he dejado de pensar Ni un minuto Y ahí te va Claro cualquier Mira Es que cualquier bolero De manzaneros En cualquier momento Hasta la generación nueva Después de los discos De Luis Miguel Siempre vas a triunfar Ok Ese bolero va Entonces apelado ¿A cuál target? Ese target Como de Sí B menos Sí No es de Por ejemplo Una chama de 22 Para abajo No va Ahí tienes que irte más Que te toca la chama de 22 años Para tener una idea Este ¿Cómo que este? Este A ver No lo voy a decir Ya No No Ay yo se veía Yo me voy a acordar Tú tienes que Mira Las chamas jóvenes Tienes que morir Con niña bonita Niña bonita Con Chiminacho Chiminacho Tú sabes que Según la edad Tú vas a acordar Chiminacho Daddy Yankee Pero tú todavía Estás ejerciendo así Tú estás ejerciendo así a tope No 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 Nada de eso Yo estoy explicando Yo le digo Eso te pregunto Porque es que Veo la clasificación Target A menos B, C, 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 C Yo le digo No Pero realmente De 30 para arriba Ya puede ser Más estilo bolerito O una canción venezolana bonita Por ejemplo Tocas este A ver Pero Guácar ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué cuando hace Arrugas la cara? Claro Porque es el gesto pícaro Claro El gesto sexual No La verdad Es que Arrugas ¿Qué hace? Es como Así la gente piensa Guau La estás sintiendo Qué farsante Vale Ay mira Por eso que ya hay Tú tienes un repertorio así Versátil Claro que tienes Uff Bueno Yo tengo ya mucho tiempo Que no ejerzo Pero Pero ¿Qué ejerce? ¿Qué ejerzo ahorita? Por ejemplo Ejerzo Es Huáscar El que le estás tocando ¿Qué es ese? ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Mi niña bonita Ah no 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 Chicos Yo ahorita estoy tocando Yo ahorita estoy en plan Palomita Blanca Ah ok Este Ya Yo tengo Yo tengo tres fieras Bueno Ahorita tengo dos La grande se me fue Pero tengo unas fieras ahí Que tengo que amansarlas Todas las noches A ponte flauta Tú duermes a tus niñas Con la flauta Casi siempre Las duermo de dos maneras O O les toco una canción O les echo un cuento Y le hago los efectos De sonido con la flauta ¿Cómo es eso? Por ejemplo Este Un personaje Que Al que muchas veces recurro Que se llama Lujuguatu Que es un Un navegante Entonces Lujuguatu Estaba en un mar Que Y de repente Entonces Unas burbujas Que empiezan a salir Debajo del barco Y así Y les hago una historia Igual que estaba conmigo En eso Pero que bien No Me divierto mucho Y a veces A veces He descubierto Ideas Narrativas Bien interesantes A partir de De esos cuentos Que tengo que inventar Entonces suena el viento Y llegó Y vino la ola Y pasó lo esto Y pasó lo otro Y se las voy ilustrando Con la flauta Me divierto muchísimo Es que la flauta Sirve para hacer Todas esas cosas Eso es interesante La gente piensa Que la flauta Solamente la La melodía Así Perfecta Y no El instrumento Sirve para hacer Todo eso Un bosque Un bosque ¿Cómo es un bosque? El viento del bosque En la noche Y viene un caballo Al galope Sí, pero ese era El muerto sin cabeza No te acuerdas Y cuando el jinete Se encabeza ¿Qué es lo que está buscando Ese jinete sin cabeza? Está buscando Luis Julio Estamos acercándonos al final Yo creo que es bueno Que se hagan Pero podríamos Sí, es bueno Que se hagan una pregunta Una última pregunta Ajá, a ver Sí Hemos estado muy técnicos Muy Yo creo que hemos estado Muy alrededor ¿Alrededor de qué? Alrededor de la verdad Bueno Hagan una pregunta Sobre la verdad A ver, dale Una pregunta Luis Julio Mira, Huáscar ¿Cuántas veces al día Te dicen Luis Julio a ti? Bueno Qué clase de ego No, realmente El pollo es uno Que siempre El pollo El pollo siempre Tú sabes que A Huáscar le pasó Una cosa tremenda Huáscar se cayó Una vez en un lugar Este Y se sintió mal Se mareó Se le fueron los tiempos Y tal Y cuenta el pollo Que lo que se dejó Despertó El pollo Le dijo ¿Cómo te llamas? ¿Y sabes lo que dijo Huáscar? Luis Julio Luis Julio No, a nosotros Nos echamos mucha broma Para Sí, bueno El pollo no tiene loco El pollo siempre No dice algo así Cuando uno está tocando Y pronto uno se pela Te voy a llamar a Luis Julio Para que te enseñe a tocar ¿Entiendes? Y siempre ese juego De palabras Por eso que hay que hablar De una cosa competitiva Pero pura paja No tiene nada que ver Con la realidad No, sí, bueno Es una competencia En la medida En que si yo veo Que Huáscar está haciendo Una cosa muy buena Y yo digo Hostia Qué bien Es decir A mí Más que pensar En que tengo que superar eso Lo que me hace pensar Es ponte las pilas O sea Ponte las pilas En lo que tú haces Porque el tren está El tren está prendido ¿Y tú Huáscar Qué pregunta le harías a No, yo le quiero Simplemente dar las gracias Por una Gracias a lo que te conté Yo pienso que Que hace unos meses Luis Julio me llamó Después de la cosa De que él estuvo mal Del corazón y eso Y él me dijo Una cosa El deportista El deportista Él me dijo una cosa Que mira Hasta cuándo Quiere Qué más quieres Como de fama Hasta cuándo quieres ser famoso Aprende a ser feliz Y él después de ahí Él se fue A surfear Y me mandó una foto Legendaria de él Y pone Aquí está el viejito Lo que me hizo reflexionar Y se lo conté a mi mamá Que a veces nosotros Estamos tan involucrados En nuestra carrera Y en las responsabilidades De cumplir Que a veces se nos olvida Ser feliz Yo te lo he dicho Porque Él me lo dice todo el tiempo Tú trabajas demasiado Yo trabajo demasiado Y Luis Julio me llamó A la reflexión Hace como un año y medio Y el otro día te regañé Porque estabas enfermo Sí, me siento mal Hay veces No duermo Tenías tiempo enfermo Y yo te dije Déjate de ese asunto Loco Bájale la chola Que no hay ninguna diferencia Y disfruta Te lo dije Y ya que estás aquí Y ya que Huáscar También está aquí Y hemos oído Cosas tan bonitas ¿Qué tal si inventamos algo Para cerrar? A ver, ¿qué se le ocurre a usted Maestro Huáscar? Ok, vuélvelo La chola ¡Gracias! Oscar Barrada, Luis Julio Toro Oscar, mil gracias de verdad Luis Julio, mil gracias de verdad